Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Hoy vamos a jugar un parkour con el Sansquatch Hola amigo Así que vamos a ver que tal se nos da este parkourcito Ha salido bien mal, a ver, primero el, ay Dios Ay, no me deja ver el árbol, perfecto, a ver, vámonos Bueno, es un Ay, no me dice, ay, por, 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 por Dios A ver, tranquilito, 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 Sansquatch Perfecto Ay, eh, tengo que mejorar en esto del parkour No sé cómo voy a salir de esto porque yo soy pésimo en los parkours Así que tengo que practicar, Dios mío, no te vuelques Frena, 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 frena Ah, bueno, revuélcate, ya mejor aparezco Este, lo dicho, tengo que mejorar en esto porque soy pésimo en los parkours Pero, ah, creo que este es fácil, no sé No se ve tan difícil, así que, ay Dios mío Ay, por favor, por favor, a ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vámonos Vámonos gigantón Vámonos A ver Eh, son 23 puntos de control En la, en la descripción decía que duraba 10 minutos, así que, pues Frena, ahí está Así que, pues, no sé Si yo lo logre hacer en 10 minutos A ver, en el momento llevo uno Así que, pues, no sé No sé si sea máximo 10 minutos o mínimo 10 minutos Pues, supongo que será máximo Porque, pues, lo bueno se lo pasarán en En un minuto, ¿verdad? Ah, pero, no sé Bueno, vamos, ahí Ahí, lento, pero seguro Perfecto Ahí Ahí Tranquilo, tranquilo No te No te No te loques, por favor Ahí está A ver Ahora Dios No, 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 no Ah, perfecto A ver Despacito Ándale ahí, derechito Ahí Perfecto Dios, Dios No te Ahí está Perfecto Es que Ay, está muy difícil Ahí está Perfecto Esto que es Y esto Ah, hola Ah, ok Uy, Dios mío Pensé que no iba a llegar Wow Esto Supongo que será igual, ¿no? Uy Perfecto A la primera A ver Ahora Esto Supongo que será fácil No Vamos ahí Dios Esto se mueve una Barbaridad Oh, este piso Uy, ey Mejor vamos más Despacito Este piso Se mueve mucho A ver Ey Tranquilo Es que Este piso Se mueve mucho Como que ¿Qué es esto? Ah Ah, ok Son de estos pisos Este Que están así como Empalmados Esto se mueve muchísimo Es un Es una plataforma Inestable Bueno Inestable si vas rápido Por favor Por favor Pásatelo Por favorcito No te caigas Perfecto 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 Ahí está Hecho Perfecto Ahora Esto Ah, ok No Tan rápido Tranquilo Campeón Campeón A ver Espérate 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 Tranquilo Estamos patito Para atrás Perfecto Ahí ya Ahora si Ya puedes ir Rapidín Ándale Buen Chico Buen Chico Ah Y esto ¿Qué es? Dios Perfecta Perfecta Entrada Y esto Ah, ok Un caminito Simple Oh Esto no me había Dado cuenta Fena Gracias Perfecto Ahora Se fue mi amigo No es mi amigo Pero Se fue Ah Perfecto Ándale Así Más el caballuti Eh ¿Cómo se le dice En inglés El caballito Se le dice Willy Willy Algo así ¿No? Parece que sí El Willy O Willy Algo así Y algo así Se le dice Willy Perfecto Ahí el caballín Ándale Vámonos Perfecto ¿Cuánto queda? Oh Ok Tenemos Llevamos 16 16 puntos De 23 Frena Ay 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 Perfecto Despacito 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 Vámonos Ay Frena Tranquilo Chavalón Ahí está Despacito 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 Ahí está Ok No Frena 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 Esto no derrapa ¿Verdad? No Ok Vámonos Perfecto Perfecto Y Vámonos Vamos ahí a dos ruedas Esto Ok 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 Maguey Casi Casi Ay Gracias Perfecto Como yo Siempre Cagándola Ese soy yo Por favor Métete más Camión Camión Eh Monster Perfecto ¿Qué me está pasando? Jaja Si me paro Para otro lado Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez es eso ¿No? Ah Si Ese era Eso Vámonos Ahí Vámonos Ahí Despacito Ándale Pásate Perfecto 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 Ahí Ahí Dios Dios Por favor No te caigas Y aquí Más de lo mismo Ok Ahí está Rojo Igual Que mi Sansquatch Perfecto Eh Y ahora ¿Qué es esto? Ah Saltitos Ok Pfff Ay ¿Dónde te quedas Sansquatch? ¿Dónde te quedas? Eh Ay No puede ser Perfecto Perfecto Y más Perfecto Ok Vámonos Eh Y eso ¿Para qué es? ¿Para agarrar Carrerita O qué? No creo ¿Verdad? No No como me voy a pasar Por ahí No creo Esto nomás Es así A ver Eh Hola Ah No sé Dios 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 Por favor No No puede ser Ah Genial Ah Bueno Por lo menos Aparecemos aquí cerquitas Ahí está Uf Perfecto Ok Bueno Ahí está 9 49 55 Ok Y ahí decía 10 minutos Así que creo que Lo hicimos bien A ver Ahí Claro ¿Verdad? Claro No puedo terminar Algo bien Porque me caigo Eh Genial Ay Ahora que Sasquatch Genial A ver Vámonos Ahí Derechín Andale Perfecto Ah Ok La meta está ahí adelante Ok Avanza Por favor ¿Qué te quieres quedar ahí? Ok Ah Esto es para la meta Ok Ah Bueno Entonces ya es todo Eh Bueno Entonces Si quieren jugar Bueno Esto es todo Si quieren jugar conmigo Este tipo de actividades Eh Suscríbanse Iba a decir Eh Aquí abajo En la descripción Les dejaré la crew Estará Mi crew Estará abierta Bueno Siempre está abierta Siempre está ahí Este Eh Por si se quieren unir Eh Y Nada Esto es todo Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós